Gracias Señor, Aleluya. Vamos a ponernos de pie para leer la Palabra de Dios en el Evangelio San Juan capítulo 9 versículo 35, como su título dice Ceguera Espiritual, Amén. Amén, gloria al Señor, Aleluya. Hay ceguera física y ceguera espiritual, gloria al Señor, Aleluya. Ahora, ¿ya ha encontrado la Biblia? La Palabra de Dios. Que no tiene su Biblia, escuche con mucha atención y procure comprarse una. Cuando usted se compra una Biblia es como si usted estuviera cumpliéndose un plato para comer con sus cubiertos y cuando lee la Biblia es como si estuviera comiendo. ¿Para qué come? Para el alma. Porque con esta Palabra se alimenta el alma. El que no lee la Biblia, su alma está muerta y se murió. Su alma salió y se va con los muertos eternamente. ¿Quién vive? Se murió siendo cristiano, alimentando su Palabra de Dios. Dios no se murió, sino que Jesús dice, duerme. ¿Y quién lo va a despertar? El Señor Jesucristo cuando venga en su venida a salvar a su iglesia. ¿Quién vive? Vamos a leer la Palabra de Dios. Hoy en San Juan, capítulo 9, versículo 35, adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice así. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, él dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y él que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. En su mano para Dios, oremos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender tus palabras. Ten misericordia, ten piedad, aleluya. Abre nuestro entendimiento, Señor, enséñanos tu palabra, Señor. Tu palabra dice que no enseñará, hombre, a otro enseñando la palabra de Dios, sino tú mismo, Señor, Criador del Universo, nos vas a enseñar. Aleluya, porque tú perdonarás nuestros pecados, nuestras iniquidades, y nos enseñarás a través de tu Espíritu Santo. Sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, salvan estas almas, Señor, salvan estas almas, mi Dios. Aleluya, aliméntanos, Señor, con tu palabra, porque escrito está, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y reprendo demonios, reprendo espíritus inmunos, reprendo enfermedades, brujerías, ideas, sal demonios, sal demonios, sal demonios, salga. En el nombre de Jesús, amén, y amén, tomen asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Siéndese todos los visitantes y hermanos y hermanas que están aquí en la casa del Señor, Iglesia Pentecostal, a cosecha. Gloria al Señor. Señor, en este momento ya no es para caminar, este es donde está, colaborador, colaboradora, quede separado ahí en su sitio, donde está, si está sentado, quede sentado. Aleluya. Para que no distraiga a los demás, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí está la palabra de Dios que nos habla de un ciego de nacimiento, que Jesús lo sanó. Sus ojos fueron abiertos. Gloria al Señor. Aleluya. Y había un problema que los fariseos, los escribas, herodianos, habían acordado que si alguien de los judíos decía que Jesús era el hombre, el profeta de Dios lo iban a expulsar, en otras palabras decían, no crean en ese, y cualquiera que crean en él, va a ser expulsado. Y lo expulsaban, pues, este que creyó en Jesucristo, porque recibió milagro, y el diablo luchaba, utilizando a los judíos para que blasfeme. Tenga cuidado cuando usted recibe un milagro en esta iglesia, el diablo va a luchar para que usted blasfeme o deje de venir y se pierda, y usted ya recibió una señal del cielo. Esa es la señal para que usted cree en el verdadero evangelio y se salve. ¿Quién me va? A su nombre. Aleluya. El Señor Jesucristo dice, y por todo el mundo preique el evangelio a toda criatura. El que creyere y fere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Luego dice, estas señales tendrán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La sanidad que recibe la persona es lo que, la señal del verdadero evangelio, para que nadie tenga allí. ¿Dónde es el Señor? Y esa señal puede desaparecer cuando la persona entra en pecado, mayormente los que predican. Por ejemplo, sienta el pecado, ya Dios ya no está, porque Dios ya no está con un pecador. Aleluya. Ahora, para que se sane, ya no se va a sanar, porque Dios ya no está con esa persona. Ahora, Señor, que me vean. Aleluya. Entonces, así son las cosas. Para que el enfermo se sane, Dios tiene que estar con ese predicador. ¿Ya? Aleluya. Y porque Dios le dé al Espíritu Santo. Y Dios dice, la Biblia, que le dé al Espíritu Santo a los que le obedecen. Aleluya. Si usted ve señales, yo veo señales, dígalo, que dé el diablo, yo tengo que creer en esa persona. Por más que hablen mal esa persona, tengo que creer porque está con señales. Y dejo de creerle al que no tiene señales, simplemente. ¿Quién me vean? Y el que no tiene señales, va a hablar del que tiene señales. ¿Por qué? Por envidia. Es lo que ha pasado con el Señor Jesucristo. Por envidia. Es que no querían que creen en Jesucristo. ¿Quién me vean? Aleluya. Ellos tenían envidia. ¿Ya? Ellos tenían envidia. Por eso es que lo perseguían. Por eso es que trataban de desconocerlo. ¿Quién me vean? ¿Por qué? Porque la persona, pues, está cegada espiritualmente. Entonces, aquí había un ciego de nacimiento. ¿Ya? Ese ciego de nacimiento, gloria al Señor. Aleluya. Estaba por allí, de repente, la palabra de Dios dice que en el capítulo, en el versículo uno, dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a su discípulo, diciendo, Rabí, Rabí quiere decir, maestro. ¿Quién pecó, este o sus pares, para que haya nacido ciego? Aleluya. Los discípulos, que el Señor ya los había perdonado y caminaban con él. Aleluya. ¿Quién me vean? ¿Quién me vean? ¿Quién me vean? Le hacen una pregunta. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este que está ciego, o sus pares? ¿Quién me vean? Aleluya. Y el ciego no estaba ciego porque había pecado él ni sus pares, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Aleluya. Para Dios mostrar su gloria, Dios preparó a ese ciego desde antes que nazca. Dios ya sabía que se iba a nacer ciego. Así es sencillo. Aleluya. Para que la gloria de Dios se manifieste. Y acá también nos enseña a nosotros, si queremos ser salvos, ser como niños en la malicia. Aquí tenían malicia. O sea, pensaba que está ciego, ya seguramente ha pecado este ciego o ha pecado sus pares. Si es nudo, es que ha pecado ni el ciego ni sus pares. La Biblia dice, no tengas mayor concepto que el que debe tener. Usted quiere ser salvo, no tenga mayor concepto que el que debe tener. Sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice la Biblia en Romanos 12.3. Grabe ese versículo y haga lo que dice ahí. Y su vida espiritual va a ser prosperada. Que me vean. La gente tiene mayor concepto, es el problema del mundo. Ahí, los discípulos del ciego Jesús, ya habían sido perdonados, pero tenían mayor concepto. Aleluya. Rabí. ¿Quién pecó? Aleluya. O sea, en otras maneras, ellos pensaban que ellos sabían que para que esté enfermo es porque ha pecado. No siempre es porque ha pecado. Hay enfermedades que vienen por causa del pecado. Pero hay otras enfermedades que no vienen por causa del pecado. Así es sencillo. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Job había pecado? No. No había pecado. Vino por causa de que el diablo lo indispuso. El diablo lo indispuso. ¿Ya? El diablo lo indispuso. Le dijo. El diablo le dijo a Dios. Job te sirve porque tú lo tienes bien cercado, bien bendecido. Yo no lo puedo tocar. Y ahí sabemos que el diablo no puede tocar a nadie que está en la presencia de Dios. ¿Quién vive? Que es justo, temeroso Dios. Job era justo y temeroso Dios. David le dice que el diablo se apareció donde estaba el pueblo de Dios y Dios estaba ahí con su pueblo. Y entra el diablo al lugar y le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes de recorrer la tierra? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Has visto a mi siervo Joque? No hay otro como él. Justo, temeroso Dios le dice. Y así era Joque. Y Dios bendice a esos tipos de personas. Aleluya. Entonces, este, ya el Señor le preguntó eso. Y el diablo contestó. Tú lo tienes bien bendecido. Tú lo tienes bien cercado. Yo no lo puedo tocar. Ahí nos enseña que el diablo no puede tocar a nadie sin que Dios le autorice. Porque Dios es el que hace morir, el que hace vivir, el que hiere y el que sana. El que hace lo malo, el que mata, el que hiere, el que empobrece, es el diablo. ¿Ya? Pero, él lo hace cuando Dios le permite. Joque no había pecado. No fue por ningún pecado. Sino porque el diablo lo indispuso. Y le dijo, tócalo y vas a ver que va a blasfemar de ti. Entonces, ahí el Señor le dice, tócalo, pero no le toque su vida. ¿Ya? ¿Ya me ven? E ahí donde le empobrece totalmente. Hoy, tito, sus haciendas, sus ganados, toda su riqueza, sus hijos, los mató. ¿Ya me ven? Se quedó Jo sin nada. ¿Fue porque ha pecado? No. El diablo lo que es envidioso lo indispuso. ¡Aleluya! Y cuando Jo supo que se había quedado sin nada, sin nada, 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 entonces dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. ¿Usted quiere ser salvo? Usted. A mí a Dios en las buenas y a las malas. Alabaré a Jehová en todo tiempo, dice la Biblia, en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia, en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad, alabaré a Jehová. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, pues, sabiendo eso, nosotros leyendo, pues, ahí hay que meditar a la palabra de Dios, ya sabemos que no todas las enfermedades vienen por causa del pecado. ¡Aleluya! ¿Quién vive? La mayoría de la enfermedad sí viene por causa de la desobediencia a Dios. ¡Gloras, Señor! Entonces, este ciego estaba ciego, pero no era porque él había pecado o porque sus padres habían pecado. ¡Gloras, Señor! Pero los discípulos, rapidito, ¡Aleluya! Le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres? Entonces, se van de frente. Ya no dice, de repente han pecado o no. ¿Quién de los dos pecó? ¿El ciego o los padres del ciego? Jesús le dice, no. Vamos a ver, vamos a ver la respuesta acá. Cuando le dice, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Aleluya, para que la gloria de Dios se manifieste en él, para hacer un milagro, para que Dios sea glorificado en ese milagro que hace. ¿Quién me va? A su nombre. ¡Gloras, Señor! Aleluya. Entonces, ahí sabemos que este ciego no es porque había pecado. Y sabemos que no todas las enfermedades son por pecado. La mayoría, sí, son por pecado. Otras, no, son por que simplemente el hechicero trabajó, usted se descuidó en alguna cosa y el diablo se metió. ¿Quién me va? A su nombre. Ya entonces el Señor, gloria al Señor, aleluya, lo sana este ciego, queda totalmente sano, sus ojos abiertos, aleluya. El Señor hizo un milagro, medio raro. Aleluya. A nosotros nos parece raro, pero Dios hace lo que Él quiere. Aleluya. Usted también puede hacer lo que quiere. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aleluya. El Señor Jesús escupió en el lodo, en la tierra, en el polvo, hizo un poquito de lodo y le untió los ojos. Y le dice, anda, lávate a la pileta de siloes. ¿Quién me vean? Y se fue y se lavó. Y quedó viendo, sano y curado. ¿Quién me vean? Así hizo el Señor milagro. Aleluya. Imagínense que yo haga lo mismo, que agarre, que escupan el piso y con el dedo haga un lodo y le pase a alguien. Pase y dice, está loco. No, pero Dios permite eso para que caigan los que deben caer. ¿Quién me vean? Dios permite eso. Dios permite cosas, por si acaso. ¿Quién me vean? Dios permitió que María salga embarazada, estaba estando desposada con José y vivían juntos. Y para los judíos era bien seguro que José y María habían fornicado. Y Dios lo permitió así. ¿Quién me vean? Y por eso había dicho Jesús, por eso se dice, nosotros no somos hijos de fornicación porque dirían mayor concepto. No eran como niños en la malicia. Un niño no piensa así. Aleluya, que me vean. Ya, pues tenga cuidado usted, tenga cuidado. Si quiere pecar, Dios le deja y le deja algo más para que usted peque más y se vaya a la condenación. Ya es su nombre. Vivan el temor de Dios. Tema a Dios. Y trate de no pecar y no tener mayor concepto que el que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha repartido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y no pasará. Ya es su nombre. Por ejemplo, por estos tiempos está escrito que la cosecha será arrebatada en el día de la angustia de los desesperados. Y por eso aparece esta iglesia en la cosecha. Y aparece no solamente con palabras, sino con milagros y señales. ¿Quién vive? Cristo. No, no. No, no. No, no. Iglesias con palabras ya habían antes. Pero hace 32 años aparece esta iglesia que está escrita en Isaías 17, 11 con milagros y señales. Y hay angustia en la gente. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos finales para demostrar que el fin se acerca, que vive. Y está haciendo milagros, sanando ciegos, resucitando muertos. Milagros en todas las iglesias. Vente a contar la cosecha. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, ahí se sanó. Y después los fariseos, los escribas, comenzaron a averiguar qué cosa pasó. ¿Qué te interesa a ti lo que pasó? Aleluya. Es chismoso qué cosa. Yo le digo así a... Bueno, el Señor no sé qué cosa le dijo, pero... Es chisme. ¿Qué cosa te interesa a ti que Dios lo haya sanado? ¿O que lo hayas sanado a un hombre? ¿Qué te interesa a ti que fue ciego y ahora está viendo? ¿Qué te interesa a ti? Y basta que te diga, bueno, me hizo esto y esto y ya le... Le interrogaban al ciego. Le interrogaban a sus padres. Y sus padres eran cobardes. Usted no sea cobarde. ¿Ya? Decifique las cosas de Dios así. Le corten el cuello. Sus padres por cobardes, porque ya habían dicho que si decían que Jesús era el profeta de Dios, los iba a expulsar. Y para que no se los expulsen, amaron más a su vida que a Dios. ¿Quién vive? Entonces, dijeron, bueno, no sabemos qué es lo que ha pasado. Edad tiene, pregúntenle a él, para quedarse y librar. Y no testificar. Ellos sabían que Jesús le había abierto los ojos. Ellos sabían. Pero no dijeron nada. Aleluya. ¿Quién vive? No sabemos. Sabemos que este es nuestro hijo. Pero cómo ha sido abierto sus ojos, no lo sabemos. Y sí sabían que vive. Aleluya. Hay algunos que Dios les hace tremendos milagros y no dan testimonio. En vez de estar testimonio, está recibiendo a sus enemigos que le hacen brujería y se diría para matarlos. Y saben que los han querido matar. Y como después decía, me reconcilié, ya nos reconciliamos. Y los sigue recibiendo cuando siguen practicando brujerías. Usted que es miembro de esta iglesia, cuando tenga problemas así, reconcílese. Está bien. Y tenga comunión cuando esas personas se vuelven a Dios. ¿Ya? Si no se vuelve a Dios, ¿yo para qué puede tener que tener comunión? Se reconcilió con la persona. Pero con Dios no está reconciliado. Y Dios no quiere que unamos señores igual con los sincredos. ¿Quién vive? A su nombre. Por ahí hay una persona que recibe un tremendo milagro con la oración por celular. Le iban a cortar la pierna, que ya estaba negra, todo. Con hueco en la planta, porque tenía diabetes. Estaba todo contaminado. Para que pueda vivir, le iban a cortar la pierna. Ya cuando estaba cerquita, para que le corten la pierna, llamaron por teléfono de allí donde estaba, en su lecho, en su hospital. Pastor, ore, por favor, llora. Le hice una oración y Dios lo sanó ahí. De tal manera que la pierna que estaba negra, ya se volvió normal. Ya podía caminar. Tenía un hueco en su talón. Hasta ahora no tiene. Pero ya no le olía nada. Nada, nada. ¿Quién vive? Y ya lo sacaron. Yo le recomiendo para que Dios siga operando, reconciliese ahí toda la familia. Porque había discordia ahí entre la familia. Y uno de esas familias le hacían brujerías. No a él, sino a otra persona que quieren matarla. Aleluya. Pero en vez de caerle a la otra persona, le cae a él porque esa persona no buscaba a Dios de todo corazón. La otra persona no le cae porque sí busca a Dios de todo corazón. Así es así. ¿Quién vive? Aleluya. Y la otra persona es su esposa. Ya. Y como ya se reconciliaron, entonces, se va a ir a vivir a la casa de la esposa, que es casa de los dos, por supuesto. Y quiere que entren las personas. Y sabiendo que ellos le han querido hacer brujerías. Y la esposa, según dice, que llega una persona allí, que es su hermana, el que estaba con la pierna enferma. Y entra con olores a trimolina, que es obra de brujerías. ¿Quién vive? Imagínense. Y la hermana, como es miembra, en actividad no quiere dejarla entrar. Porque la vida dice, si alguno viene a tu casa, no trae la doctrina de Cristo, no lo recibas en casa, ni le diga bienvenido. Pero su esposa le exhorta a su esposa que la deje entrar. Imagínense. Sale a favor del impío antes que de su esposa, que es su esposa y aparte de eso es una sierva de Dios. Imagínense. Después que recibe tremendo milagro. Y la excusa es que ya no reconciliamos. Se ha reconciliado entre ellos, pero esas personas no se han reconciliado con Dios. Se tiene comunión con uno que se reconcilia con Dios. No seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Y a su nombre, no lamento que esa persona se va a morir. Y se va a morir perdido. Porque vio tremendo milagro, tremenda señal. Y sigue desagradando a Dios. Así es, así. Y tratando mal a su esposa, que por qué no le dejan entrar. Y la casa la construye su esposa. Aleluya. Y la esposa quiere irse de su casa porque ya no soporta irse más. Porque entra, todos los impíos entran allí. Personas que fueron miembros de esta iglesia y se han ido. Por el pecado se han ido. Se reconciliaron entre ellos, pero no se han reconciliado con Dios. Ellos siguen apartados de Dios. El salmista dice, aborrezco a los que se apartan de la palabra de Dios. Del camino de Dios, los tengo por enemigos. Ninguno de ellos se acercará a mí. Ese es el que ama a Dios. Ese es el que Dios lo bendice. Que me vengan. Lo demás es pura hipocresía y cobardía. Gloria al Señor, los cobardes no entrarán en los cielos. Y a su nombre. Y acá en tus padres también eran cobardes. Aleluya. No hay que ser cobarde. Dice Apocalipsis 21, 8. Los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Y a su nombre. El diablo te va a poner cobardía. El diablo te va a amenazar. Aleluya. Pero tú tienes que estar dispuesto a morir. Y vas a morir cuando Dios quiere, no cuando el diablo quiere, por si acaso. Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Entonces, acá en sus padres de familia. No sabemos quién le sanó. Sabemos que este es nuestro hijo que ha nacido ciego. Pero quién le ha sanado y cómo nosotros no sabemos. Pregúntele a él. Edad tiene. O sea, ya era mayor de edad. Cuando la vida dice edad tiene, es que ya es mayor de edad. El que no es mayor de edad, no tiene la edad para que responda. Ahí puede responder los padres. Aleluya. Pero él ya era mayor de edad. Entonces, se expusa a la edad tiene. Pregúntele a él. Entonces, le preguntan al ciego. ¿Cómo te hizo? ¿Cómo te hizo? Ya le dijo. Él le dijo normal. Estaba así. Hizo el lodo. Me puso en los ojos el barrito ese. Y me dijo, alávate en las piletas de Siloen. Me firmé y lavé. Y mis ojos se abrieron. Y le volvían a preguntar. Y le volvían a preguntar. Aleluya. Y es día de reposo. ¿Cómo puede ser este hombre? Esas cosas en día de reposo. Aleluya. Y eran más hipócritas. Porque ellos en el día de reposo. Si su asno se les caía, iban y los sacaban. El día de reposo iban a llevar su güey a tomar agua. Y ese es trabajo. Aleluya. Y ese hombre que fue sanado en el día de reposo. Lo acusaba a Jesús. ¿Por qué había hecho eso en el día de reposo? Y Jesús le dice, hipócritas. Ustedes cuando su güey se cae. ¿No van y lo sacan el día de reposo? Aleluya. ¿Quién vive? Así, así personas, así pues. Y eran creyentes en Dios según ellos. Que me ven. Por eso hay que tener cuidado con los que ya conocen la palabra de Dios. Y no andan conforme la palabra de Dios. Es lo más peligroso. Porque te va a contaminar. ¿Ya? Con un incrédulo no hay problemas. Con un católico no hay problemas. ¿Ya? Lo que debe ser usted, lo que Dios le dice a Jeremías. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pero a uno que ya conoce la palabra de Dios, que ya está convertido. ¿Cómo se va a convertir si ya está convertido? Si no simplemente que se ha extraviado de los caminos de Dios y está caminando. Pero a uno que ya conoce, pues, y a ese que ya conoce, con ese uno no se tiene que juntar. Usted puede juntarse con un pecador para conversar las cosas de Dios. Hablar de algún milagro que usted recibió. De algún milagro que usted escuchó. ¿Quién vive? Para eso acerca uno al pecador. Pero a uno que ya conoce las cosas de Dios. Ya, ¿para qué me voy a acercar? Pierdo mi tiempo. Aleluya. Pierdo mi tiempo, porque si ya conoce, pues. Eso es lo que pasaba con los fariseos, los asqueros. Ellos ya conocían las cosas de Dios. Entonces, por eso que Jesús, ellos casi ni les tomaban en cuenta. ¿Quién vive? ¿Por qué? Porque ya conocían, pues. Él predicaba a los que no conocían, a los pecadores. Que ignoraban las Escrituras. A eso les hablaba el Señor. ¿Quién vive? Entonces, aquí acontece el milagro y los fariseos. Como el ciego se puso firme. Ahora, Señor, no se amedrentó. Usted también no se amedrenta. Ya, hable la verdad, tal como son. Entonces, los fariseos lo que querían era que Él niegue eso. Que niegue que Jesús lo haya sanado. Y si niega, pues blasfema. Y se perdió. ¿Por qué? Porque está negando al Señor Jesús. Jesús dice, el que me negare en esta generación adulta y pecadora, yo también lo voy a negar cuando venga en la gloria de mi Padre. Usted no niegue las cosas buenas. Niegue las cosas malas que me ven. A su nombre. A su nombre. Entonces, el ciego, él no negaba. Y le volvían a preguntar una vez, otra vez, otra vez. Después el ciego dice, ¿por qué me preguntan tanto? Ya, ya les dije. Porque, ¿acaso quieren ustedes también ser su discípulo de aquel que me sanó? Y se llenaron de rabia, de ira. Aleluya. Y el hombre de Dios no debe ser contencioso, sino amable, dice la Biblia, para con todos. Y a su nombre. Estos fariseos no eran amables. Se llenaron de ira, dice la Biblia. Y lo expulsaron. Lo expulsaron. Aleluya. Y cuando lo expulsaron, Jesús se va por ahí, por donde lo... Se había ido el ciego, porque ya no pertenecía más a ese lugar. Ya lo habían expulsado. Ya. Y es lo que dice que, oyó Jesús que le habían expulsado. Y ella no le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa pregunta le hizo el Señor Jesús al ciego que lo habían expulsado. Pero ya no era ciego. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Ya no estaba ciego. Ya estaba viendo. Y lo había expulsado. Y el Señor Jesús lo encuentra. Aleluya. Y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y eso le pregunta a usted también. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, Señor, ¿quién vive? Respondió Él y dijo, ¿quién es Señor para que cree en Él? Porque el ciego no sabía quién le había sanado. Aleluya. Él no sabía que era Jesucristo, el Salvador, que había venido para salvar al mundo. No, Él vio un nombre así normal, porque Él andaba normal, así como nosotros. ¿Qué bebe? Ya. Entonces, ¿quién es ese hombre para creer en Él? Y el Señor Jesús dijo, pues le habéis visto y el que habla contigo, Él es. Se identificó el Señor Jesucristo ante el hombre que había sido ciego y lo habían expulsado. Aleluya. El que habla contigo, Él es. Y usted, y ahorita está hablando con usted. Y también le está diciendo, Él es. ¿Quién vive? Usted cree en el Señor Jesucristo y salvense usted y su casa, porque es la promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y a su nombre. Cree en el Señor Jesucristo y le dijo, el ciego dijo, el que había sido ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús se identificó y Él sabía que era el que le había echado el lodo y lo había mandado a lavar y sus ojos se lavarían. Pues no sabía quién era. Después ya le dijo que es el Hijo de Dios. Y ahí, ¿qué es para creer en el Hijo de Dios? Yo soy el que habla contigo. ¿Quién vive? Y dice la Biblia, Aleluya. Que entonces dice, respondiendo, ¿dónde estamos? Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. A Jesús usted le puede adorar. Jesús es Dios. Dios se compone de tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son un solo Dios. ¿Ya? Un solo Dios. Jesús es Dios. Pero Él no ha sido como Dios. María no es el Hijo de Dios, es el Hijo de Jesús. Jesús. Jesús se despojó de su gloria, dice la Biblia. Y se hizo hombre, así como nosotros. Él no vino en calidad de Dios. Aleluya, mire. Él vino en calidad de hombre. Y de paso para confirmarnos que verdaderamente Él nos hizo a su imagen. Jesús vino en carne, así como nosotros, carne y sangre. Y Jesús no hizo ningún milagro, mientras que Él no se bautizó, ayunó, oró. Él no hacía ningún milagro. Él buscó que el Padre lo unja con su Espíritu Santo. Así como nosotros también nos ha ungido. También Jesús lo ungió, pero hay que buscarlo. Los ayunos y las oraciones es para buscar a Dios y el Señor nos dé su Espíritu Santo. Y podamos hacer la sobra de Dios. ¿Qué me vean? Jesús se bautizó a los treinta años. Hasta los treinta años Él no hizo ningún milagro. Nada, nada. Ningún milagro. Él se dedicaba a hacer muebles, sillas, que harías, porque José, que era su padre de la tribu, era carpintero. Entonces Jesús también había aprendido a ser carpintero. Después que ya tuvo mayor de edad, a los treinta años, se alejó de su casa, de la carpintería, todo, y se fue al Jordán. Y fue bautizado por Juan Bautista. Por ahí comenzó él ya a buscar el poder de Dios. Se bautizó y se retiró al desierto y ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Y a su nombre. Usted de repente no va a tener esa fe que tuvo Jesús para irse al desierto y una cuarenta días y cuarenta noches, pero haga el que sea miércoles, viernes y domingo, que son los ayunos que hace la iglesia, pendejo, está la cosecha. Ya, eso desde que Dios nos puso en este lugar, desde allí venimos haciendo estos tres días de ayuno a la semana. Y lo seguimos haciendo. Hoy voy el día miércoles, estamos haciendo los ayunos. Viernes vamos a ayunar. Domingo también. Y el lunes vamos a comenzar una campaña especial de todo el mes. ¿Quién vive? Por eso la iglesia mantiene. Por eso mantiene. En ayunos y oraciones. Aleluya. Entonces, Jesús también ayunó. Cuando se bautizó, se fue al desierto, ayunó cuarenta días y cuarenta noches y oró toda una noche. ¿Ya? Y fue tentado por el diablo. Y lo venció con la palabra de Dios. Usted para que se salve tiene que vencerlo al diablo y con la palabra de Dios. Dios, si no lee la palabra de Dios, ¿cómo lo va a vencer? Si tiene la espada que usted tiene que pelear para ser salvo. Bien, viva. Esta es una espada. Esta es una espada. Usted le dice, usted lee un versículo de la Biblia, es como si usted le estaría clavando un espadazo al diablo. Así es así. Dios no resiste a esta palabra. Y no se alimentan ni se le quitan. Porque si usted le inventa, entonces ya no es espada. Entonces, cualquier libro, cualquier letra, pero no es espada. Espada es cuando usted habla lo que está escrito tal como está escrito. Eva, ¿por qué fue engañada? Porque no habló tal como está escrita. Le aumentó a la palabra de Dios. Dios le dijo, no comas del árbol prohibido. No dijo fruto ni tocar. Y cuando la serpiente, el diablo le tentó a través de la serpiente, ¿qué le dijo Eva? Ah, Jehová ha dicho que no comáis del fruto. Dios no le había dicho fruto. Ni le toquéis. Tampoco le había dicho que lo toquéis. Sí podía tocarlo ella. Pero ella le aumentó. Por eso que allí ya no fue espada. Fue la palabra de Eva. Ya no fue la palabra de Dios. Porque no lo dijo tal como Dios lo dijo. Cuando usted habla la palabra de Dios tal como el diablo, se desespera. Automáticamente. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Así de sencillo. Esta es palabra viva, por si acaso. Es palabra viva. Pero no se le aumenta ni se le quita. Jesús fue tentado y le respondió con la palabra. Tal como está escrito en el Antiguo Testamento. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estos panes se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está Satanás, no solamente de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Y eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Eso le contestó? Aleluya. Ahí le mandó un espadazo al diablo. El diablo también sacó la espada. Pero Dios no lo ha puesto al diablo para meter la espada. Dios ha puesto a sus discípulos. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. ¿Ya? No hay que creer que con cualquier farsante de Dios va operando. Esto solamente es espada cuando hay un hombre de Dios que la habla. Así es. La habla un brujo, de nada vale. La habla un falso profeta, de nada vale. Porque yo no le escucho. Pero si habla un hombre de Dios, entonces, acontece. Ahí acontece. Porque está hablando uno que es de Dios verdadero. ¿Quién vive? Entonces, el diablo también le sacó la espada. Si eres hijo de Dios, arrójate de aquí, del templo hacia abajo. Porque también está escrito, le dijo. Que Dios a sus ángeles enviará para que tu piel no tropiece en piedra y te hagas daño. Arrójate si eres hijo de Dios. Y eso está en el Salmo 91. Ahí está lo que el diablo le dijo a Jesús. También le sacó la palabra. Y Jesús le sacó lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Escrito está también Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Lo está tentando. No tentarás al Señor tú. No se hace nada por tentación por si acaso. Aleluya. A mí alguien me quiere tentar para que haga algo. Apártate mi Satanás. Pero te está sacando la Biblia. El diablo también te puede sacar la Biblia porque el diablo conoce la Biblia. El brujo, para engañar a la gente, su mesa de brujerías tiene una Biblia y tiene un ídolo. Si no crece en la Biblia, bueno, crecen los santos. Porque la gente le llama santo al ídolo. ¿Quién vive? Aleluya. Y tiene una Biblia también. Pero Dios no va a trabajar con el brujo. Bueno, el brujo puede leer la Biblia, puede leerse a la Aleluya. Pero Dios no va a operar ahí. Dios opera con uno que es verdadero discípulo del Señor Jesús. Y a su nombre. El Señor Jesús dice, En esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos y que tengáis en que guardar mis palabras. Si guardar mis palabras, si guardar mis palabras, vas a ser verdaderamente mis discípulos. ¿Y un brujo estará guardado en la palabra de Dios? El diablo, el diablo te engaña. Versículo 11 y 12. Esta es, pues, la parábola. La semilla en la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? Está hablando de un sembrador. Que se le va a sembrar la semilla. Y está aquí explicando esta parábola. Y dice, la semilla en la palabra de Dios. Versículo 12. Y lo de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. ¿Quién viene? El diablo. Aleluya. Y luego viene el diablo. Y quita de su corazón la palabra para que no siga. Para que no crean. Y se salven. El diablo no quiere que nadie se salve. Ahí está el ciego. Habían nacido ciego para que la gloria de Dios se manifestase. Pero el diablo estaba enojadísimo. Y el ciego daba testimonio de lo que había recibido. Hablaba. Usted recibe un milagro. Hable también. Porque si no, muchas veces te vuelve. ¿Por qué te vuelve? Porque usted no es agradecido. No honra a Dios diciendo, Dios me ha sanado. En la iglesia pentecostal aconsecha. Que vive. Que vamos a mi iglesia para que haya testimonio allí. No. Yo doy testimonio. Que me ha sanado en la iglesia pentecostal aconsecha. Porque ahí también el diablo te puede engañar. Aquí viene un tiempo de una mujer. Se sanó de desahuciado del médico. Con cáncer que tenía. O con el COVID o algo así. Y se encuentra con otros predicados de lo solo Jesús. Y le engañaron con el cuento diciendo que todas las ideas son iguales y se va a solo Jesús. Y en solo Jesús ha dado testimonio. De que Dios le ha sanado. Pero no dice que la iglesia la cosecha. Sino que Dios le sanó ahí. Porque para eso la llevaron. Para hacer creer que el milagro aconteció allí. Que lo recibió el milagro. Sí. Lo recibió. Pero no lo recibió en esa iglesia. Pero si no lo recibió aquí en la iglesia pentecostal aconsecha. ¿Usted cree que le va a permitir que me hiciera la cosecha? No. Lo que quieren es engañar. Para engañar a la gente. Para que digan. Allí también hay milagro. Vamos. Y a Dios testimonio. Se burló de Dios. Mal agradecida. Poco tiempo después le ha venido una enfermedad terrible. Toda persona está. Pero de esa. Ni su familia la quiere. Y se llegó a bautizar en esa iglesia. Quería burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre se embara. Eso va a cegar. Cosecha. Siembras mentiras. Siembras engaños. Engañas a la gente. Ya vas a recibir. Se enfermó. Primeramente. Sus partes íntimas. Le comenzaron a salir unos granos. Y le reventaban. Y le dolían. Después le comenzó a salir por todo su cuerpo. Y así está hasta ahora. No sé si ya se habrá muerto. ¿Por qué? Por dar un testimonio falso. Por dejarse engañar por los hombres. Ahora Señor. Si Dios no la sanó en esa iglesia. Dios la sanó en la iglesia. Pende con la cosecha. Podría haber lastimado. Pero si Dios me sanó en la iglesia. Pende con la cosecha. Ahí no haya tanto problema. Pero ella no. Ella dijo que allí en ese lugar había sido sanada. Y eso es mentira. Y se está burlando de Dios. Del que le sanó. ¿Cómo va a burlarse usted el que le sanó? Pues. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Así es el que tiene. El cielo es el que tiene el poder para usted. Y hacerlo vivir. Y hacerlo morir. Así es. Así. Aleluya. No sé si ya se habrá muerto. Pero el segundo dice que esa mujer para por ahí sentada por los caminos. Es en un campo por allá por. Por como se llama este lugar de. Como quien se va al norte. Por ahí cerca de Moro. Pues. ¿Quién vive? Va a sentar en los caminos. Porque ni su familia la quiere. Porque contagia. Le han comenzado a salir los tumores. Se sale de un lugar. Le sale de otro lugar. Le sale de otro lugar. Otro lugar. Aleluya. ¿Quién vive? Que se vaya pues a su iglesia donde dio testimonio. Ahí debe de irse que le oren. Hasta de ahí creo que ya está. Le han votado de ahí. Y a su nombre. A su nombre. ¿Y quién vino ahí? El diablo. El diablo. Por eso te cuídese de los falsos profetas. El Señor Jesús dice. Cuídense de eso. De los lobos rapaces. Eso es los lobos rapaces. Sabe que no se sanaba allí. En su iglesia. Y da testimonio en mi iglesia. Da testimonio acá. Y conviértete aquí. Bautízate. Y se llegó a bautizar. Aleluya. ¿Quién vive? Y se llegó a bautizar. Y ahí es donde ya poco tiempo después le viene una enfermedad. Tumor. Y le sale. Y se le reventaba. Y le salió otro tumor. Y se le va a reventar. Y huele terriblemente. Tumor. Y se revienta. Y se quedan ahí reventados. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Allí donde dio testimonio. Allí debe ir para que le ore y se vuelva a sanar. Pero no dice que allí le sanó. Anda ahí. Que te sane. Que viva. Aleluya. Y ahí se cumple lo que dice Acapel. Luego viene el diablo. Allí viene el diablo con un falso profeta. Y quita lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué fue sembrado? La palabra de Dios. Viendo milagro en la iglesia. Pentecostal la cosecha. No en esa iglesia. En esa iglesia está el diablo. Y da testimonio allí que ahí se ha sanado. Y ahora. Ahora ya. El diablo ni siquiera la deja que venga acá. Porque le ha metido vergüenza. ¿Quién vive? Pero la vida dice. Para que no crea. Y se salve. O sea no se salva. Quita lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué fue sembrado en su corazón? La palabra de Dios. Y viendo señales similares. El diablo. Quita lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién vive? Para que no siga y se. Y se salve. Y a su nombre. Vamos a San Juan capítulo 10. Versículo. Siete adelante. Jesús el buen. Astoro. gloria al Señor. Y a su nombre. Dice San Juan capítulo 10. Versículo 7 adelante. Y aquí terminamos. Volvió pues Jesús a decirles. De cierto, de cierto, digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, sea salvo. Y entrará y saldrá y irá pastos. Jesús dice. Yo soy la puerta. Y esa puerta es angosta. David le dice. Entrar por la puerta angosta. Porque ancha y espaciosa es la puerta que te lleva a la condenación. Aleluya. La puerta angosta se llama Jesucristo. Te lleva a la vida eterna. ¿Quién vive? A su nombre. Es una sola puerta. El diablo tiene miles y miles de puertas. Para entrar. Entra de uno y de otra manera. Si no entra por un falso profeta. Te entra por el pecado. Si no te entra por el pecado. Te entra por cualquier cosa. Cualquier cosa. El diablo tiene cosas tremendas. Te tienta. Te hace que te borraches. Te hace que forniques. Te hace que adulteres. Y ahí te está apartando el camino de Dios. Lola sea que vive. A su nombre. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. Y cómo se entra por esta puerta. Cuando ustedes pueden escuchar la palabra de Dios. Dios cree y confiesa con sus labios que Jesús es el Señor. Y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Es lo que tiene que hacer. Cree en su corazón. Ya llegó la palabra de Dios a su corazón. Y cuídense allí porque ahí es donde viene el diablo. Y quita lo que fue sembrado en su corazón. Pues la palabra de Dios. Usted confesó que Jesús es el Señor. Ya la palabra está en su corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice. Todo el que invocar el nombre del Señor Jesús. Será salvo. Será salvo siempre y cuando ocurre la salvación. No que se aceptó a Jesucristo y anda como quiera y sigue su pecado. No sigue su pecado. Peor todavía. El Señor Jesús dice. Si no os arrepentís, pereceré. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y enterará y saldrá y llegará a pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida. Y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuál es este ladrón? El diablo. El diablo es un ladrón que ha venido para hurtar. Para matar y destruir. Ahora Señor. Pero para que él haga algo. Tiene que tener la autorización de Dios. Si no, no puede. ¿Ya? ¿Y cómo recibe la autorización de Dios? Porque te acusa. El diablo acusa. Mira, este hace esto, este, 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 este. A mí me ha votado por eso. Porque el diablo ha sido un ángel. Y él reclama. A mí me ha votado por esto. Y mira, este es lo que hace. Entonces ahí es donde pide permiso. Él pide permiso. Para entrar a Jó y hacer lo que él le hizo. Pidió permiso. Verás a Dios que Dios lo restauró. Le dejó su piel como la de un niño. Le dio otra esposa porque hasta la esposa le dejó. Y le dio el doble de los hijos que el diablo le había matado. Y le dio el doble de las riquezas que el diablo se le había destruido. Dios sabe recompensar al justo. Amén. Pero hay que tener paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras armas, dice el Señor Jesús. Y a su nombre. A su nombre. El arroz no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo dice, yo anillo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y él conoce sus ovejas y sus ovejas le siguen. ¿Quién vive? Aleluya. Las ovejas Dios ya las conoce quiénes son. Algunos ya están en el camino de Dios, otros todavía están afuera. Pero Dios los va a salvar. Porque Él ha venido a salvar lo que se había perdido. El Evangelio, nosotros como discípulos lo predicamos a todo el mundo. Pero la Biblia no dice que todo el mundo es de Dios. La Biblia dice que de cada tres personas que hay en la tierra, una tercera parte se va a salvar y dos terceras partes se van a perder. Cuando dice perder, porque se fueron a la condenación. ¿Quién vive? ¿Quién vive? No es otra cosa. El que se salve, eso no se pierde. Así le quiten la vida. Si se salvó, no lo mataron nada. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, es lo que dice la Biblia. De cada tres personas, dos se van a perder y uno se va a salvar. ¿Y por qué se va a salvar ese uno? Porque es la descendencia de ese. Aleluya. Abel fue muerto por Caín. Porque agradaba a Dios. Agradaba a Dios. Y por envidia, Caín lo mató. Y después tuvo otro hijo, Adán y Eva. Se llamó Seck. Y esa descendencia de ese es la descendencia de Abraham. Es la descendencia que se va a salvar. ¿Y por qué eso va a lo que se pierde? Porque Caín tomó muchas mujeres. Y hay muchas mujeres, tuvo hijos. Y el otro se casó. Y tuvo sus hijos normales. Así es, así. Por eso menos. Más son los que se pierden que los que se salven. ¿Quién vive? Al Señor Jesús le preguntaron. Le dijeron, Señor. ¿Son muchos los que se salvan o pocos? Jesús no dijo, ni muchos ni pocos. ¿Ya? Solamente dijo, esforzados y entrar por la puerta estrecha. Porque muchos en aquel día querían entrar al reino de Dios. Pero no van a poder. Muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre. Profetizamos en tu nombre. Echamos fuera demonios. En tu nombre. Y yo les declararé apartados de mí. Malditos salidos de la hermandad. Son personas que fueron creyentes un tiempo. Caminaron con Dios. Como Saúl. Pero luego pecaron. Y no se han reconciliado. Y siguen pecando. Y Dios se apartó de ellos. Y siguen predicando. Es el caso de Dios amor. Donde Dios salió. Y siguen predicando. Milano y Andoay. Pero sí pasa porque tienen grabaciones. Y engaña a la gente. Aleluya. Hace unas cosas terribles ahí. Como usted no se imagina. Estafa. Alquila locales. Están dos, tres meses. Ya te voy a pagar. Y no le pagan. No le pagan. ¿Y qué clase de cristianos son esos? El cristiano tiene que ser justo. Porque Dios es justo. Aleluya. Y Dios no está con ellos. Pero ellos ahora están engañando. Haciendo maldad. Ahora Señor. Y yo tengo que hablar. Porque. Si no hablo. También. Este. Dios va a tomar en cuenta. Para que la persona. No caiga en el engaño. No es que estoy hablando mal. De la iglesia. La iglesia de los amores. Iglesia de Dios. Los hombres. Se han apartado de Dios. Por su pecado. El hombre es el que se aparta. Que vive. Por eso Dios levantó esta iglesia. Para reemplazar a esa iglesia. Porque Dios ya no está. Con ellos. Dios está en todas partes. Pero no está con ellos. Con los predicadores. Que vive. Porque el pecado. Los separa de Dios. Dios no está con un pecador. Por si acaso. La Biblia dice. Que Dios da el Espíritu Santo. A los que le obedecen. Solamente. A cualquiera no le da. Aleluya. En Hechos 10. 38. Dice. Así como Dios. Ungió con el Espíritu Santo. A Jesús de Nazaret. Y este anduvo. Solamente. Haciendo bienes. Escuche eso bien. Solamente. Haciendo. Vienes. Y sanando. A todos los oprimidos. Por el diablo. Porque Dios estaba con él. Dios lo ungió. Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Después que ayunó. Oró. Ahí recibió. El Espíritu Santo. ¿Por qué esta iglesia también está con el Espíritu Santo? Porque también ayunamos. Pues tratamos de orar también. Y tratamos de hacer lo menos posible cosas malas. Porque no conviene. Que vive. A su nombre. Aquí no persiguimos a ninguna iglesia. A nosotros nos persiguieron corones de cautura. ¿Quién? El pastor de la iglesia pentecostal. Dios es amor. Él era brasileño. Sigue siendo brasileño. Aleluya. Yo no tengo nada con él. Pero tengo que decirle. Para que conozcan. Cuáles son sus frutos. De la iglesia pentecostal. Dios es amor. El que quiere va. Pero un día no va a decir. Que yo no le advertí. ¿Quién vive? Aleluya. No estoy hablando mal de otra iglesia. No estoy hablando. Lo que Dios quiere que hable. Porque Dios quiere que hable eso. Para que no caigan a la mentira. Con tal de que todos sean salvos. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Hasta aquí no va la palabra Dios. Otro día vamos a seguir hablando algo más. Vamos a ponerle bien. Solo el poder de Dios. Puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz. Dispientele al Señor. Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Nueva soy. Solo el poder de Dios. Puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz. Sirviéndole al Señor. Nueva. Nueva soy. Nueva soy. Señor. Oro porque en la radio visión. Señor. Aumente la potencia de las emisoras. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Señor. Confirma la bendición para todos. Salva las almas Señor. Salva las almas Señor. Que tu palabra no reese vacío. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que las almas se conviertan a ti Señor. Y tú las salves. Padre. Te lo pido en el nombre de Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Enseñanos a ganar almas para tu reino Señor. Almas en abundancia Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Señor. Gloria a Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Baja sus manos. Quiero hacer una oración. Para las que quieran convertirse al Señor Jesucristo. Y los oyentes también. Que quieran aceptar a Jesucristo. O ya lo ha aceptado. Pero quiere reconciliarse. También usted quiere reconciliarse aquí. Lo que está aquí. También levante su mano. Sea tus ojos. Levanta tu mano. Bien alto. Bien alto. Y diga conmigo. Señor mi Dios. Dios de Abraham. De Isaac. De Jacob. Mi Dios eres tú Señor. He oído tu palabra. Y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesucristo. Yo te confieso con mis labios. Que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón. Que Dios Padre. Te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo. Límpiame de mi pecado. Lávame cuerpo, alma y espíritu. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanco y desplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo. Graspito Santo. Canta amén y amén. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. 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 Gracias.